Yo sé que aunque él diga que es tu dueño, él es dueño de tu piel Lo sé, lo sé Yo sé que en las noches en su cama, mira tú a mí y me recuerdas Lo sé, lo sé Muy bien Si estás con él, besándome, imaginando que soy yo el que mira mami y el que besa Lo sé, lo sé Muy bien Él es el dueño de tu piel Cuando llamas, mami de tu casa, tú te haces la loca, porque te provoca Cuando llamas, tú siempre me dices, que el que te desviste, no te da calor Yo sé que aunque él diga que es tu dueño, él es dueño de tu piel Lo sé, lo sé Yo sé que en las noches en su cama, mira tú a mí y me recuerdas Lo sé Muy bien Y estás con él, pensándome, imaginando que soy yo el que mira mami y el que besa tu piel Lo sé Muy bien Él es el dueño de tu piel Cuando llamas, mami de tu casa, tú te haces la loca, porque te provoca Cuando llamas, tú siempre me dices, que el que te desviste, no te da calor Para que callas el amor que sentimos, si cada vez que nos vemos nos deseamos Yo sé Que aunque él diga que es tu dueño, él es dueño de tu piel Lo sé Lo sé Yo sé En las noches en su cama, mira tú a mí y me recuerdas Lo sé Muy bien Y estás con él, pensándome, imaginando que soy yo el que mira mami y el que besa tu piel Lo sé Muy bien Él es el dueño de tu piel Kenny, Colombia, Medellín, nuevo, con Marlon Capri produciendo De la calle al éxito Yo sé Que aunque él diga que es tu dueño, él es dueño de tu piel Lo sé Lo sé Yo sé Que en las noches en su cama, mira tú a mí y me recuerdas Lo sé Muy bien Muy bien